La verde es mala de ver, la tipa estaba grabando y se rayó como un CD, no fue que me lo contaron ni tampoco yo lo vi, le pasó una bala cerca y ni siquiera la sintió, el huidero de la gente y el eso no dice ella y todo su gente sólo dice ella y todo su gente se tiran pa' la avenida, y los que estaban en la acera ya cogían su esquina. Cierra la puerta en la casa y la maguesina, y la vecina desde lejos le vocea la amiga. No se hagan pa' afuera que andan los que desafina, con los peine 30, bokepato y chilindrina. Sobaron la pistola, tiraron un tiro pa' arriba. Y ratatatatatata, y ratatatatata, y ratatatatata, y ratatatatata. Eso lo dice ella, y to' su gente. 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 Eso lo dice ella. Malón en la calle, que lo que, haciendo la historia música. Junior el primo, el ministro, la uva, tontón 80. Que lo que, esto fue un video que yo vi que se hizo viral. Eso lo dice ella, eso lo dice ella. Eso lo dice ella, eso lo dice ella. Eso lo dice ella. Eso lo dice ella. Eso lo dice ella. Eso lo dice ella.